Nosotros decimos que el pico de audiencia más alto será en el momento de los pitidos. El anuncio del coche o de la marca guay va a aparecer antes del pitido. De hecho lo están vendiendo así, usted quiere antes del pitido. Lo que más se va a ver de esta final, los picos y esos de audiencia, como tú dices, no sé qué, van a ser el principio por los pitos y los penaltis. Va a ser lo que va a ser. Y cuando falle Messi el último, que los tiras fuera. Oye, una última pregunta. ¿Vosotros creéis que puede haber detrás partidos políticos o colectivos o partidos nacionalistas? Creemos y afirmamos. Y de hecho un hijo de Puyol en el año 2012 estaba metido en ello. Era de los que, no sé si puso dinero, pero vamos, repartió silbato. O sea, las plataformas pro selecciones, que son las que buscan la selección vasca y la selección catalana, pues son las que creo que han comprado silbatos y buscan, y hacen campaña para que la gente se empiece silbando. Ahí ya entra dentro de cada uno, pues hacerles caso. Bueno, dejarme que dé paso al siguiente tema leyendo textualmente porque me encanta. Subtema 2. Éramos pocos y parió la abuela. Porque ahora Barcelona y Atlético se niegan a llevar los colores de la bandera española en la final de la Copa. Aquí lo tenéis, se niegan a llevar los colores de la bandera España en la final de la Copa. Y a mí te pregunto una cosa. ¿No resulta un poco raro que esté diciendo el Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional, todo el mundo, que no debería ocurrir, que no sea de pitar y sin embargo les conceden esto? Es decir, que se quiten la bandera y que se pongan un escudo neutral. Es un poco contradictorio, ¿no? No lo es, claro. Es que es falta de coherencia. Claro. Porque si eso se lleva porque es, digamos, de la camiseta de la Liga Profesional y la llevan siempre, también la tienen que llevar en ese partido. Y no les tiene por qué permitirles el cambio. Oiga, usted, si no le gusta, pues no juego la final. Pero es que es eso. Diga usted, oiga, pues mire, yo no juego la final porque no estoy de acuerdo, porque no se muerto con la ideología. Claro. Me voy, pues bueno, pues ya está. Pero una vez que la juegas, tienes que aceptar todas las consecuencias. Claro. Pero igualmente volvemos al tema de las sensibilidades. A ver, en el logotipo de la Liga, de la Liga de Fútbol Profesional, no aparece ninguna bandera española. Es la Liga de Fútbol Profesional en la que aparece una serie de correos y un logotipo de la gente. Pero en las camisetas que se juegan en la Liga, está la bandera de España. No estás obligado a llevar la bandera. El Barça nunca la ha llevado, en la bandera de España, por la Liga Profesional. Y a la bandera de Cataluña, los símbolos que lleve cada uno en su camiseta dependen de los clubes. Eso es verdad. Aquí volvemos al tema de que es cosa de la federación. A mí me parece que es echarle más leña al fuego. Pero me parece que es echarle más leña al fuego porque los jugadores que se desmarquen... Que el Atleti lleva aquí la bandera de España me parece una cosa que a mí particularmente me sobra. Pero si a mí me da igual, eso me da igual. Lo que te digo es que si ya hay este problema y si ya nos quejamos de que hablamos de los pitos, no hablamos del partido lo suficiente y de repente los jugadores se suman a incendiar más... A los jugadores son clubes. No, no, pero a los clubes. Perdón, a los jugadores y muchos jugadores también. A incendiar más es relativo, porque a ver... ¿A que están apagando? No, o sea, ya han jugado dos Copas del Rey anteriormente en los últimos años y lo que se ha hecho es que el Barça ha llevado un logotipo de la Copa del Rey sin bandera. Todos están contentos, entonces este titular es otra vez a lo mismo. No, pero es que los titulares no nos engañemos. Si aquí buscamos todos, luego todos nos echamos las manos a la cabeza y uy... No, pero si en el fondo lo estamos buscando y nos gusta el confidencial. O sea, en el 2009 ya pasó lo mismo y ya se solucionó, entonces no tiene mayor... Yo creo que la clave está en una frase que tú has dicho, que esto se le está dando demasiada... Sí, es que se le está dando... Porque a lo mejor sería... Tienes razón, que habría que darle más a la mitad de esto. Claro, sabes el remedio, que se clasifique en Madrid, si es que es lo único. Y ya está, que juegue en Madrid y la Copa del Rey. Debería, debería. Sí, entonces ahí todos contentos. La verdad es que es el único, digamos, efecto cohesionante en el mundo del mundo. Y luego saca a Sergio Ramos la bandera de Andalucía en las celebraciones y estamos todos encantados. Pero lo hace este desfaro, con la bandera catalana... Llevaba las dos, llevaba las dos. Fernando, tú fuiste el que propusiste aquí que repartieran polvorones a toda la gente que fuera para que no pudieran silbar, ¿no? Sí, no fui yo, pero me parece tan bueno que lo hago mío. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mira, nos podemos poner a vender fitos y por otro lado polvorones y nos hinchamos a ganar dinero, ¿no te parece? ¡Qué bueno lo de los polvorones! Polvorones en la puerta, bueno. Bueno, si os parece, ahí le parece arriba, salvo que ahora me corten el cuello. ¡Ay, no, no! ¿Y el vídeo de los Salinas? Ahí está. Bueno, primero hay una acción y luego el vídeo de los Salinas. Venga. Como muchos de vosotros sabéis, hace un par de semanas hicimos un programa especial del gato al agua contra la pobreza infantil. InterEconomía, Televisión y Ayuda y Nación pusimos toda nuestra ilusión en conseguir un reto muy importante. Que 300 niños que viven en situación de pobreza extrema fueran apadrinados. Pues bien, ese reto todavía no lo hemos alcanzado, así que no cejaremos en nuestro empeño para conseguirlo. Porque la vida de muchos niños depende de nuestra labor. Con tan solo 60 céntimos al día podemos hacer mucho por ellos. Son niños que necesitan nuestra ayuda, no tienen agua potable, enferman y en muchos casos mueren por no tener acceso a medicamentos. ¿Se imaginan cómo sería el futuro de esos niños y niñas si tuvieran la oportunidad de estudiar? Llama al 985-85-88 y apadrina a un niño con Ayuda y Nación. Merece la pena el esfuerzo. Y nos vamos a ir a publicidad con un vídeo que nos muestra a los hermanos Salinas, Pachi y Julio. Uno jugando en el Athletic de Bilbao y otro en el Barcelona. A ver cómo van a vivir el partido. Volvemos enseguida. Está un poco dividido. Mi familia, evidentemente, somos del Atleti todos. Mi Aita, mis hijos y mi mujer y yo, evidentemente. Y Julio, que está un poco entre los dos porque han jugado los equipos. Pero la familia de Julio tira el Barcelona. No hay que silbar el himno en absoluto. Yo creo que también los políticos, la campaña que han hecho ha sido, digamos, en contra. Porque claro, todo este tipo de declaraciones en contra siempre, amenazando de que si se pita, de que si se va a ver una sanción. Donde tal, al final lo que te ha sido también es provocar. Me considero vasco, evidentemente. Yo soy del Atleti a muerte. Pero yo creo que esto es un deporte. Esto es una cosa que venimos a disfrutar. Hacemos muchos kilómetros, nos gastamos dinero. Venimos a ver un partido de fútbol y a mí me parecía que eso había que dejarlo al margen. Definitivamente, cada uno que tengas por dentro, lo que piense políticamente, lo que piense de la situación. Creo que va a ser difícil, ¿eh? El IP va a ser muy difícil por todo lo que significa a nivel político. Pero a mí me gustaría, y por lo menos mi familia y yo, lo que corresponde a mi familia y yo, ninguno vamos a apretar, seguro. Para mí es una ventaja para el Barça. Para mí. También me gustaría saber quién es la persona que ha decidido por qué la final de Copa del Rey se tiene que jugar en Barcelona y no Buegerlo en Bilbao. Mira, yo creo que el mejor en todo que hay en la historia, que para mí es Pep Guardiola, dijo que si Messi está bien, no hay sistema para poder contrarrestar a este futbolista. Hay que pensar que esto para el Atleti es como ganar la Champions. Y en cambio para el Barça es una Copa más para la vitrina. Nosotros llevamos 31 años sin ganarla. Entonces, pues entiendo que a lo mejor Messi ni Mar no le den tanto valor a esta Copa como le hemos dado a nosotros. Entonces, 1-0. 1-0. Está claro. 3-1 para el Barça. Y si el fútbol es un deporte de fair play, y que gane el mejor. ¡Aplausos! 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 Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Hola, hoy os hablaré del etiquetado energético, un código de letras y colores que nos determina la eficiencia energética de los electrodomésticos. Si compráis un electrodoméstico catalogado con la letra G, ¡MEC! ¡ERROR! Consumirá hasta 3 veces más energía que uno catalogado con la letra A. Por tanto, no hay duda. Buscar y escoger electrodomésticos que tengan la letra A. Y a poder ser con 3 estrellas. De esta manera ahorraréis energía y a la larga también ahorraréis mucho dinero. Recordar, más estrellas, más ahorro. Es un consejo de Gaz Natural Fenosa. La energía que piensa. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero a mí esto me preocupa mucho, José, porque si tirando para atrás... Se podría hacer, ¿eh? No, no, pero yo te pregunto, mira, si tirando para atrás uno no puede pedir esos perjuicios o demandar o lo que sea, y tirando para adelante, me refiero a los mundiales de Rusia y Catar, tampoco se puede hacer nada, entonces la FIFA tiene absoluta inmunidad para hacer lo que le salga de las narices, ¿no? Pues la verdad es que es así. Y hasta ahora además lo ha hecho, sobre todo porque en el caso de Corea y Japón, o sea, en ese mundial eran dos países que no tenían mucha tradición, tenían un interés creciente por el fútbol, pero no tenían una gran tradición, Japón fue eliminada en la fase de grupos y claro, solo quedaba Corea, entonces claro, tenías el... Por un lado, se produjo que hubo muy poco desplazamiento de fans hacia Corea para ver los partidos, entonces había que coger a coreanos, ponerles con las camisetas del color de un equipo y si jugaba Brasil, esos de amarillo y los otros de azul. Entonces, no, termino, o sea, que Corea hubiera caído en octavos, habría significado que, bueno, que los estadios habrían vaciado. Entonces, de alguna manera la FIFA lo que intentó es que un equipo asiático, en este caso Corea, llegara a lo más lejos para mantener el interés, pues, de Corea. Y bueno, yo creo que el todo el continente. Yo creo que se podría hacer algo si tú demuestras que en la final, un equipo, pues, digamos que se ha adulterado el resultado. Pero, al fin y al cabo, Corea del Sur creo que fue eliminada en semifinales y entonces dices, bueno, como ahí todo iba a favor de Corea del Sur, al final Corea del Sur no llega a la final, llega Brasil y Alemania, ahí no todo, al parecer, todo normal, entonces es muy difícil. Si hubiera ganado Corea del Sur... Lo que dice Alonso es verdad, pero, vale, no se puede hacer nada para atrás, pero por lo menos sí para adelante. Pero no ya el Mundial 2018 y 2022, sino que a partir de aquí ya se ponga freno... No, pero está muy bien denunciar esas cosas, está muy bien denunciar eso, lo que pasó en el Mundial de Corea y en los siguientes, si hubiera algo, sobre todo para evitar que suceda en el futuro. No, pero de hecho se cambió el reglamento FIFA para que desde entonces en las competiciones mundiales eso no fueran árbitros de inmunidad. Pero ya se cambió a partir de eso. Los dos programas. Que hacéis corrillos... Programa uno, programa dos. Programa uno y programa dos. Que os ha parecido la maniobra de Blatter hoy en el discurso, en las votaciones, que ha venido a decir lo siguiente, claro, no puede negar lo que está pasando, y luego ha dicho que se hace responsable de una manera muy... Yo cargo con la pena, como si no supiera nada, luego dijo, hay que cerrar filas y lo más importante, la FIFA no necesita ninguna revolución. Todo esto que significa... La FIFA es la gran perjudicada, le ha faltado a Blatter ahora presentarse como acusación particular, como hacen los partidos políticos en España. Me parece una vergüenza absoluta. Y su discurso ayer de no cabe la corrupción en la FIFA. No, sí cabe en la FIFA. Mucho. Cabe de hecho solo. En la FIFA y en muchos sitios. Lo que pasa es que el mundo del fútbol es bastante inmovilista y digamos que se apoyan mucho entre ellos, porque lo mismo pasa en la Federación Española, que lleva más de 20 años con el mismo, y el proceso de votación, pues siempre te votan lo mismo y es muy difícil que eso cambie. En el mundo de FIFA sucede lo mismo. Es decir, todos los que votan son amigos de este. ¿Cómo no se va a hacer responsable si eres en la máxima cabeza visible? Pues claro que eres responsable. Pero yo creo que, según se dice, que esto solo ha sido el principio. Que va a haber... Y hay que irme ya. El fútbol lo ha reconocido. Es que este es el tema. O sea, cuando suceden este tipo de cosas, o sea, yo creo que nadie se ha llevado las manos en la cabeza cuando han dicho, oh, la FIFA es corrupta. Pero cuando suceden estos casos, de repente les pones caras y les pones cifras. Y dicen, mira, este tío de Venezuela ha cobrado tantos euros por hacer esto. Entonces ahí es cuando ya... Mira, ahora has dicho, le ponemos caras. La Fiscalía ha dicho que esto es solo la punta del iceberg y yo os quiero preguntar, ¿hasta dónde creéis que puede llegar esto? Quiero decir, entrenadores, futbolistas, aparte de, digamos, de directivos y... Yo es que creo que no va a seguir. Yo creo que se va a terminar dejando. No, yo creo que no se va a seguir. ¿Más nombres crees tú? No, creo que han cogido a unos nombres, han cogido a unas personas, han salido a la palestra y ya han culpado a esas personas. Con lo cual, el resto... No sé yo. Está habiendo dimisiones, está habiendo más nombres... Ha habido en Estados Unidos alguien que lo ha llevado para adelante y yo creo que esto depende de que ese ejemplo cunda o no y haya otros países y otros jueces que se pongan manos a la obra. Si lo hacen, pues probablemente pueden sacar muchas cosas. De hecho, Blater lo ha reconocido. Ha dicho, bueno, es previsible que haya más malas noticias en el futuro. No, ya, sí, claro que lo sabes, que puede haberlas. Ayer también comentamos que Tebas apuntó a Villar. Vamos, apuntó y dijo o es torpe o está implicado. Así, resumido. Pues sí. Bueno, la palabra implicado dijo es torpe o ignorante. Claro, como diciendo no pintas nada ahí, macho. Si no te enteras de lo que pasa vas a todas las reuniones en el comité ejecutivo y no sé qué y está todo el mundo implicado y eso, si no sabes nada o es que eres un ignorante o que eres un torpe. Es decir, que... Pero bueno, vamos a ver lo que va a pasar que esto... Yo creo que va a ir a más. Es más, yo creo que Blatter no acaba su mandato. Puede ser. Claro, yo estoy convencido. Pero por este escándalo... Por este escándalo. Sí, eso sí que puede ser. Por este escándalo. Yo no... O sea, yo estoy de acuerdo con José que la cosa va a ir a más pero no van a caer. O sea, los que van a caer... Los grandes no. Claro, los que van a caer son el tío que cobró Es lo que te digo. 20.000 euros y un viaje a Panamá de regalo. Pero los grandes constructores que han invertido miles de millones en construir estadios en Brasil que luego se han usado para un partido y han quedado abandonados y todo el mundo se alarga con la pasta de esos no va a pasar nada. Sí, pero si grandes marcas por ejemplo ahora deciden desmarcarse de la FIFA y la FIFA empieza a perder dinero precisamente por esto a lo mejor sí que se empiezan a mover cosas dentro. Al final, si no es por una cuestión de dinero... Pero ahí siempre es el tema de las manzanas podridas de no, es que son dos que es que el resto no sabe. Sí, pero ya sabemos que no son dos. Hombre, yo a la mujer esta a la fiscal de Nueva York le había oído una cara de mala uva o sea, no era una mujer madro y niña. Esto ya es un tema un conflicto diplomático o sea, hay un eje Blatter-Putin y luego un eje Francia, claro Francia, Alemania, Reino Unido por un lado o sea, esto ya es un conflicto entre países es una cosa... Es que esto me ha sentado muy mal en el refugio mundial. Sí, es una especie de tercer eje mundial. Oye, deja decirme cosas que os digo todo. Una persona se iba a preguntar como amantes del fútbol que soy ¿esto qué sensación os deja? ¿Te duele? Da mucho asco. A mí mucho. A ti te gusta mucho el fútbol lo adoras, adoras la competición. No, por supuesto. Que estemos envueltos en todo esto por supuesto ¿Y qué imagen le da el fútbol? Una cosa en todo el mundo habla de comisiones las comisiones hay en todos los lados y me parece muy bien que tengas comisiones comisiones digamos legales pero esto es una golfada esto es una golfería y esto no ayuda en nada al fútbol yo creo es decir por fortuna ahora claro es que está metiendo dentro de todo este de todo este desfalco por llamarlo de alguna manera es que claro cuando meten que ya ha habido partidos que se han adulterado eso ya eso sí que me duele porque entonces termina por no creer en la ¿Con qué ojos por ejemplo vais a ver el mundial de Rusia? Mal Mal Sí ¿Va a estar la gente a la mínima? Partiendo de que el proceso de selección ya fue de aquella manera de todas formas yo creo que el mundo del fútbol no se libra de lo que pasa afuera y que más allá de los 90 minutos y el césped a mí me parece todo bastante turbio es que lo es en general todo en general yo tengo las comisiones por ejemplo que dice José Vía a mí es que esas cosas me parecen mal sí hay comisiones legales y tal pero también hay cosas rarísimas o sea da la sensación de que si algún día en el fútbol se entra a saco quedan poquitas cosas limpias de minuto 1 al 90 y ya está ¿Y tú crees que eso es posible que Randini que haya una solución para esto? ¿O es algo que hay que decir bueno mira esto es así? No en estos casos son de vez en cuando sucede o sea en este tipo de casos lo que suele haber es falta de voluntad por parte de las instituciones y por parte pues de los países o de los organizadores o sea como te has dicho esto es un pique de la fiscal de los Estados Unidos y del FBI que han cogido y con todo el tema geopolítico que hay detrás han dicho vamos a entrar a saco y llegarán hasta donde puedan llegar pero aquí hay demasiada gente y demasiados intereses y obviamente un momento yo creo que esto viene de muy atrás lo que ocurre es que en el mundo del fútbol dices hay comisiones hay cosas raras pero no se puede demostrar hasta que ha llegado hasta que ha llegado esta fiscal que me imagino que llevará 10 años siguiendo esto hasta que de pronto escarbando escarbando consigue pruebas como se ha conseguido como se ha conseguido en España con estos partidos que han sido adulterados porque durante mucho tiempo se sabía que pasaban cosas raras si para la hora de la verdad de investigar nadie decía nada y no tenías pruebas hasta que llega un momento que alguien le da por hablar entonces tienes pruebas y entonces metes mano que es lo que creo que está pasando con esto ¿y vosotros creéis que es tontería pensar que esto que sucede en el fútbol es extensible a otros deportes olimpiadas el campeonato de fútbol americano que genera cantidades ingentes de dinero porque lo que está claro es que creo que todo lo que genere tal cantidad de dinero siempre tiene algo turbio detrás siempre cuando el comité olímpico internacional decide una sede de los Juegos Olímpicos y no nos ha favorecido todos pusimos el grito en el cielo y dijimos eso es por dinero y de hecho en muchas ligas en la liga rusa y en la liga esta se han demostrado muchos casos de amaño de partidos sobre todo por tema de apuestas por tema de favorecer los resultados para ganar muchísimo dinero en las apuestas eso es lo que ha dicho Carla mientras haya dinero habrá corruptos detrás la cuestión es que haya gente que quiera luchar contra ellos ¿y tú crees que la afición aquí qué pinta? quiero decir nosotros lo comentamos aquí pues como periodistas no, no, es verdad como periodistas lo comentamos salen las televisiones hay un pollo montado pero luego a la afición el aficionado al que le gusta el fútbol lo hablamos aquí y luego nos vamos a nuestra casa y decimos bueno, el fútbol es así o hay algo que hacer es decir si se pita el himno no se puede pitar a la FIFA de una manera la gente yo creo que se indigna creo que todos nos indignamos todos los aficionados al fútbol pero es que al final estamos todos tan acostumbrados a esto que es lo que decías tú antes o sea todo el mundo no solemos pues donde hay dinero pues puede haber trampa entonces al final lo tenemos tan normalizado que vamos a ir al campo igual vamos a ver a nuestros equipos igual y vamos a ver los mundiales iguales que es así la gente lo va a comentar y hasta nos hace cierta gracia vamos a ver exacto vamos a ver ya te ríes hace una semana no sabíamos todos que el Granada y el Atlético de Madrid iban a empatar y que el Barcelona y el Depor iban a empatar lo sabíamos todos bueno yo lo del Depor no lo sabía yo lo del Depor tampoco yo ahí tampoco yo lo del Depor tampoco lo sabíamos todos porque hace tres años entrenando Guardiola al Barcelona tres jornadas antes de acabar la liga ya era campeón jugaban Barcelona Osasuna en el Camp Nou Osasuna tenía que ganar los dos partidos que le quedaban para no descender y ganó Osasuna en el Camp Nou pero José Ví ¿cómo puedes tener que la política era normal eso? y no recordar que la siguiente jornada hubo Osasuna a Madrid con Camacho entrenador de Osasuna y ganó 2-1 a Osasuna con un Madrid poco combativo perdona es que no me ha dejado terminar pero es que ibas a terminar ibas a terminar sin del dinero no no porque además hasta lo ha escrito eso es decir que no soy sospechoso y en la última jornada sí pero eran en el Camp Nou los Osasuna que ahí se puede delinquir pero bueno pero te quiero decir que son resultados muy raros y nadie ha dicho nada tienes razón José Ví esto se veía venir desde hace mucho tiempo y no es que se veía venir sino que ya hay voces expertas que nos avisaban de que iba a pasar ya lo dijeron los Simpson Mr. Simpson I am the executive vice president of the World Football Federation what you Americans call soccer Mr. Simpson please help us the rot is everywhere in fact I see that I myself I'm about to be arrested for corruption you will have to take it from here Peter yes I will take good care of your wife I'm a I will take good care Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Cuando bones el corazón en lo que haces, sientes auténtico bienestar. Jamón cocido bienestar, auténtico sabor, con menos sal. El Pozo, contigo de principio a fin. El Pozo, contigo de principio a fin. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. La pobreza castilla sin compasión a los más débiles. Millones de niños como Pablo sufren desnutrición. Enferman y en muchos casos mueren por no tener agua potable o acceso a medicamentos. Con tan solo 60 céntimos al día puedes hacer mucho por ellos. Merece la pena el esfuerzo. Con tu ayuda, muchos niños como Pablo podrán estudiar, tener la alimentación que necesitan y un médico cuando enfermen. Haz posible que Pablo pueda tener una oportunidad. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Todo apunta a que Rafa Benítez será presentado como entrenador del Real Madrid la próxima semana. El técnico tiene los planes claros para la próxima campaña. La primera exigencia del ex del Nápoles sería la figura de un director deportivo. A Benítez le gusta tener decisión en los fichajes, pero acostumbra trabajar con un director deportivo de la mano. El técnico va a pedir un hombre de confianza en la planificación deportiva que haga también las veces interlocutor con la directiva. Además, Rafa Benítez acostumbra trabajar con un segundo entrenador de la casa. Fernando Morientes podría ser el nuevo ayudante del míster. El espremeño ha estado entrenando al juvenil B. Blanco Satercorada y estuvo a las órdenes de Benítez en el Liverpool. De hecho, fue el mismo el que fichó al delantero para que jugase en el club inglés. Además, el míster madrileño ha dejado claro que quiere trabajar con su equipo de siempre. Analizamos los planes de Benítez en Punto Pelota. Ayer nos preguntábamos que si viniera Benítez al Real Madrid, ¿cuáles serían los primeros cambios que haría? Y según la prensa italiana, uno de esos cambios sería la presencia, la ayuda, el consejo de Fernando Morientes. ¿Una elección adecuada, Fernando Ballesteros? Bueno, para mí sí, porque además es coherente con lo que ha hecho Benítez. Lo que hizo en el Liverpool, allí tiró de Pelegrino, que es un jugador que él había entrenado en el Valencia y además es un jugador con predicamento en la casa. Bueno, pues Morientes es un exjugador del Real Madrid, bien mirado por la afición y además le conoce desde su confianza y es un chico, porque como entrenador es jovencísimo, que está empezando. O sea que yo creo que responde bastante al perfil que puede buscarle. O sea que entiendo que las veces que han coincidido, el resultado ha sido bueno, ¿no? Ese binomio Benítez-Moriente. Sí, sí. Es que es un hombre de su confianza para ser segundo, entonces tienen que entenderse bien. Pero vamos, yo tampoco le daría tanta importancia al segundo entrenador. El que importa es el primero. El que importa es el primero. Bueno, pues en eso está bien el Madrid, porque el primero es un entrenador de lo mejor que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que aporta Morientes? Hombre, veremos si... O sea, la idea de tener siempre un exjugador que conozca la casa como segundo es buena idea en... Siempre, yo creo que sí. Se suele hacer bien, pero bueno, veremos si no se repite lo de la época de Mourinho y el Caranca, porque muchas veces Caranca al final era un poco el escudo, un poco el vocero... Bueno, pero es que no creo que se busca también es... No, no, la cuestión es que suceda. Una buena relación con el vestuario. Ahí te iba a preguntar. No demasiado buena, porque, por ejemplo, Ancelotti al parecer se quejaba interiormente de que Fernando Hierro estaba más cerca del vestuario y de los jugadores que de él. Y dices, también es importante tener un segundo que te pone paz en el vestuario. Eso es importantísimo. Por ejemplo, Cruyff, a Cruyff mantenía a... ¿Cómo se llamaba? El defensa... No, no, el defensa aquel que era del Atleti Bilbao. A Besanco. A Besanco. Le tuvo un año que jugó cuatro partidos, le ponía para cuando ganaba algún título, le ponía la camiseta, le sacaba diez minutos antes para que la recogiera. Pero en realidad, digamos que era su enlace en el vestuario, que él quería que le pusiera un poquito de paz en el vestuario. Y yo creo que para eso, una figura como Orientes, como la ha sido Fernando Hierro, es muy importante. Mejor que traerte un segundo de que no lo conoce nadie. Y luego, en un entrenador que lo quiere controlar todo, y que además le da mucha importancia a la cantera y a la base, para controlar... Él seguro que conoce Valdebeva ya algo, pero Orientes es un perfecto conocedor. Ha estado ahí, y además, yo lo he escuchado como comentarista, conoce a todos los jugadores de la cantera del Real Madrid, y le puede dar una visión de conjunto también de lo que viene por detrás. Pero realmente crees que... Pero no va a decir que va a dar oportunidad a un juvenil, porque no me lo creo. No, a un juvenil no. A un juvenil no, pero a lo mejor se puede dar la oportunidad a Medrán, antes que traer al mediocre Lucas Silva. Pero crees que... O sea, pero crees que Benítez viene a Madrid a ser el manager estilo inglés, de controlar todos los aspectos... O sea, crees que Florentino le ha traído por eso, o ha sido más bien de... No, no, es que... Que viera a Ancelotti fuera y le trajo por eso. Yo creo que sí. Otra cosa es que Florentino sea coherente en eso, y le empieza a dar poderes. Pero es la cuota de poder que le da. Haría bien en Arcelotti. Trajo porque quería exactamente todo lo contrario a lo que es Ancelotti. Pero le va a dar esa cuota de poder como la que tuvo. Vamos a ver una cosa. Yo solo os pregunto una cosa. El año pasado llega... Llega Rafa Benítez al Nápoles. ¿A quién ficha? Higuaín, Callejón, Albiol, que los pide él. Los pide él. ¿En el Real Madrid no lo va a hacer? Pues si no lo hace... Levantaos todos. Es que traga. Levantaos todos conmigo, porque hoy, para terminar el programa, y en honor a Eduardo García Serrano, vamos a poner el himno español. Canandini, puedes hacer lo que quieras. Ya que era del Madrid. No, no, no. Vale, te saludo. Tienes que mirar para arriba. Y nosotros vamos a despedir con este himno y con un vídeo que le hemos hecho una entrevista a Paco, que nos ha dicho que le tenemos avanzado. Así que, Paco, te esperamos aquí la semana que viene en Punto Pronta. Y muy importante, mañana olvídense de pitidos y de política. Disfruten del partido y nos vemos el lunes. Sean felices. Adiós. Yo no pienso que el Barça parte con ventaja. Aunque el Atlético, yo creo que el Atlético ha llegado muy bien a este último tramo de liga y no le va a poner las cosas fáciles al Barça. Yo lo que sí espero es ver un partido competido, un partido bonito, un partido creo que ha demostrado muchísimo en el Real Madrid y posiblemente tenía también todavía mucho por demostrar. Pero bueno, es verdad que cuando estás al frente de un equipo como el Madrid y no ganas nada, puede ocurrir. Benítez es un entrenador que lleva muchos años en muchas ligas distintas demostrando que es un gran entrenador. Válido para cualquier equipo. Y seguramente lo ha demostrado en todo lo que ha estado y lo seguirá demostrando en el Madrid. En el Madrid cuando decide firmar a un jugador o un entrador es muy raro que se equivoque, es muy difícil. Madrid es uno de los equipos que siempre apuesta sobre seguro y porque firman los mejores. Entonces bueno, Rafa Benítez está dentro de ese abanico. No voy a criticar ninguna decisión del seleccionador ni muchísimo menos, todo lo contrario. Pero sí que como que soy entrenador y lo he visto competir y lo he visto crecer, creo que podría haber tenido su oportunidad también. Y si no la ha tenido ahora, posiblemente la tenga. Este año va a un equipo mucho más importante como es el Oporto. Y si tiene la continuidad que ha tenido en el Rayo, yo creo que dentro de poco podemos ver a Alberto con la camiseta de la selección española y yo sí lo deseo. Un saludo para mi amigo de Punto Pelota, que me tenéis muy olvidado. Ya no queréis cuentas conmigo, pero aún así os deseo lo mejor. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Hazme caso. Entra como administrador del sistema y si no, al arrancar el ordenador pulsa F8 y entras en modo seguro. Eso te pasa por entrar en esas páginas. Sé más de ordenadores que Bill Gates. Pero me ha llegado la declaración de la renta y no sé por dónde empezar. Lo primero...